¿Qué es el país de Puerto Rico? Ahora decidimos ir a Washington a hacer una demostración que le dejara saber al mundo que seguíamos siendo colonia, que esto era un fraude de lo que habían hecho los Estados Unidos en las Naciones Unidas y de ahí es que viene la demostración y lo logramos. Llamar la atención del mundo, no hacia nosotros cuatro, hacia la verdad. El primero de marzo de 1954, cuatro nacionalistas puertorriqueños tirotearon el Congreso de los Estados Unidos para llevar a un nivel internacional la lucha por la liberación del pueblo puertorriqueño. Después de los juicios que a Lolita le dieron 50 años y a los varones nos dieron 75 y después de eso nos mueven a otro juicio en Nueva York por conspiración para derrocar al gobierno yanqui por la fuerza y la violencia. Si allá quisiera yo con cuatro pistolitas, con tal tanque y eso, nos llevaron a Nueva York a otro juicio y ahí nos dieron seis años más. Entonces Lolita tenía 56 de sentencia y los varones 81, yo tenía 84, me dieron tres años por desacato a la corte. Mira, conocí varios guardias penales que fueron donde mí, dos o tres, a decirme, Miranda, me voy de aquí. Esto deshumaniza, guardias, humanos. Había un guardia que la esposa le ponía en la lonchera, una manzana en la que le daba y esa manzana me la daba a mí. Hay de todo. Entre los guardias había gente noble, decente, buena, como había otros medios sadistas y sadistas y eso, como cualquier grupo. Uno no puede generalizar y los presos igual. Yo conocí prisioneros que los confío más que los que confiarían los legisladores estos de aquí. Yo conocí prisioneros buenos, pero les ponen etiqueta.